Mirna es una reina por derecho propio. En el OHF nadie con tanta persistencia, con tanto sentido del punto honor y de la sensibilidad de llevar a su público de tantos años miles de kilometrajes de pietaje de contenido de buen gusto. Y si bien Mirna, pacífica, a veces suele ser complicada, lo es porque siente que le arrebatan sus derechos o tratan de ninguniarla o sencillamente no le parece bien lo que está pasando. Así que aplaudo su espíritu y redento, a veces gruñón, pero guerrero, porque en su ser anida un corazón valiente, decidido, amoroso, risueño y dado a la amistad. Pero me gustaría que conociéramos algunos datos que Mirna ha ido acumulando y como el tiempo pasa, hay que recordarlos. En 1981 fue electa dama elegante del mes. Yo no sé por quién, pero lo fue. A nivel nacional. A nivel nacional. Pero tenía calladito. Calladito se lo tenía. Bueno, Susana Morillo hizo la crónica. Más tarde, fue seleccionada para dirigir la Asociación de Ejecutivos de Bancos y eso la lleva a realizar labores altruistas colaborando en diversos eventos en pos de llevar ayuda a los demás. Conoce a Freddy Verascoico, a través de la Fundación El Bordeaux de la Semana, quien la elige para la presidencia de la Asociación de Realización para Ciegos, donde junto al Dr. Domingo Hernández se enfranca en una ardua labor en pos de tratar de devolver la visión a muchos. Por sus diversas actividades, se enrola en el mundo de los medios televisivos desde el año 1992. Después, por sus vínculos familiares en el mundo hotelero, con un grupo de damas, esposas de los gerentes en diversos hoteles del país, deciden formar un comité de damas de hoteles de Santo Domingo, donde se involucra con algunos diseñadores en realizar desfiles y orientar a muchos en el desarrollo de su profesión. Por circunstancia de la vida, cae en el área televisiva. Y a pedir de los anuncios. Así es. Llega a trabajar en canales de denominación alta de los llamados UHF que no eran tomados en cuenta para incluirlos en actos sociales y eso la hace elaborar una estrategia que era mencionarlos en las ruedas de prensa donde le tocaba hacer algunas preguntas sin importar las burlas sobre esos canales que solo ella conocía. Y así siguió adelante hasta que fue llamada con todo orgullo la reina de UHF. ¡Un aplauso! Mi admirada Mirna es periodista, productora, abuela. Y va a ser abuela de nuevo. De mar, me lo acaban de decir, qué lindo. Felicidades. Y fue la inolvidable amiga cronista Susana Murillo quien con Cándida Ortega la acogen y dan entrada a la crónica social. Desde el 2001 formó parte de la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales. Fue editora de los segmentos de sociales y espectáculos de los noticieros estelares, canales 23 y 21. Editora de la página social del periódico Primicias con su columna Rodando con Estilo y directora del suplemento especial actualmente tiene más de 25 años con su programa Socializando con Mirna. Pertenece a varios gremios y a la Academia Dominicana de Prensa de Arte y Espectáculos donde lidera el Comité de Disciplina. ¡Ay, ya se sabe! Tranquilito, Héctor. Entre sus aportes está capacitar jóvenes y médicos a través de su proyecto Experiencia Globalizada. En fin, una vida rica en aportes y realizaciones donde esa relación con el área de gastronomía y turismo de varias universidades le dio grandes satisfacciones. Ha recibido numerosos reconocimientos y hoy asume las riendas de la Asociación de Cronistas Sociales. Felicidades, querida amiga. Y no olviden que, como escribió Aristóteles, la amistad es un alma que habita en dos cuerpos y un corazón que habita en dos almas. Muchas gracias.